Queridos oyentes de Tranqui 120, estamos en directo desde la Concha de la Lora. Está todo verde, boludo. Donde mires, vas a ver verde. Seguimos en directo desde la Concha de la Concha de la Concha de la Lora. Seguimos en directo desde la Concha de la Concha de la Concha de la Lora. Seguimos en directo desde la Concha de la Concha de la Lora. Seguimos en directo desde la Concha de la Concha de la Lora. Seguimos en directo desde la Concha de la Lora. I'm afraid Of me Yes So I will hurt you Yes I think You're afraid of letting go 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 You're afraid of letting go